Lente Regional, noticias y opinión. El trabajo sostenido con las fuerzas militares, propiamente con nuestro ejército nacional y la Armada Nacional. De esta manera se logra en procedimientos diferentes, pero simultáneos, la captura de tres personas. Portando armas de fuego tipo pistola, tipo revólver, son tres de ellos los capturados. Estamos hablando de un adolescente de 15 años aprendido, también cuando portaba la suma de 10 millones de pesos venía siendo instrumentalizado y iba a entregar este dinero junto con una pistola Pietro Bereta y 49 cartuchos 9 milímetros en el lugar conocido como el Muelle Flechas. De esta manera el menor queda a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derecho y las otras dos personas adultas que responden a Alejandro Cortés y a Ricardo Cárdenas, cada uno de ellos con revólver tipo 38 largo, fueron dejados a disposición por el delito de tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones. En otro operativo, de manera simultánea, integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte capturaron a un sujeto que transportaba dos kilos de base de coca en un bus de servicio intermunicipal. La seccional de tránsito y transporte en los diferentes procedimientos de control realizado en los principales corredores viales, logra en esta ocasión en la vía Florencia-Suaza la captura de Juan Manuel Fierro España. Esta persona se transportaba en un bus de servicio público intermunicipal con destino a la ciudad de Bogotá. Fue capturado cuando transportaba en un balde en modalidad de ocultamiento de doble fondo dos kilogramos de base de coca. Iban camuflados con productos perecederos como plátano y carne y fue dejado a disposición de la autoridad competente. El coronel Javier Navarro Ortiz, al entregar el reporte operativo del fin de semana, también confirmó que fueron capturadas dos personas por microtráfico en la ciudad de Florencia. La seccional de investigación criminal Sijín, en un trabajo articulado y sostenido con la Fiscalía General de la Nación en el marco de la estrategia del tráfico de estupefacientes en menores cantidades, logra mediante diligencia, allanamiento y registro la captura de Luis Durango de 25 años y Anderson Fabián Quintero de 28 años respectivamente. Se halla también al interior de este expendio 5 kilogramos de marihuana empacados en bolsas plásticas y 205 cigarrillos listos para su comercialización, cigarrillos artesanales de marihuana. También indicar que se incauta dinero en efectivo producto de la venta de los alucinógenos e indicar además que Anderson Fabián Quintero presenta anotaciones entre oportunidades por este mismo delito, convirtiéndolo en un actor reincidente. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía Novena del municipio de Florencia. Los capturados por la policía fueron judicializados y presentados ante jueces de control de garantías. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, Antiguo Dos Quebradas, Timi. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primera brigada que tenemos acá, completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud.